De vuelta Licho, de vuelta Licho, el bolsito que se va a comer Micho, así te la voy a arrimar, de vuelta uno a uno te voy a ganar. Te acordás cuando lo sacamos Joel, que vos te entendías que ha bebido con él, así de primera nomás, vos sabés hermanito que va para atrás. Yo nunca me caigo, me levanto y en tu pera siempre amarro la piña, así la piña, vos sabés que vengo y este da la piña un rocho, o un mongocho, y el tremendo mocho, así nomás ese arito pa' la vaca. Vos sabés que vengo y este es mamarra, la vaca era tu hermana, y de co-cola una maraña, una verga, ¿quién ganó? Qué bizarro de mierda hermano, ok, 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 fíjate como mi rap en tu caño acá la rompe, sos bizarro y querés que te la chifra a tu propia compre. Ey hermano, no va que va a ejercer, esto va a perder y lo mete al Joel, ey hermano, en esto viste que no vas a reaccionar, el Joel es mocho. Ey, me puedo acotar igual, es así en esto, el hardcore, ey moncho, y creo que es lo que no rapea cosa más que vos. Ey hermano, en esto lo voy a rapear, te voy a ganar y no vas a pasar. Es así, este que nomás que no empiece, este es Nike, 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 es así, va a rapear, ey hermano, conmigo no vas a pasar. Esto lo hago así nomás que no la derrita, ¿qué te pensás, que acá damos el premio para Papá Frita? No, eso es nombre, no va a hacer será, no damos Papá Frita, ¿qué te pensás, que da más pesa? Marrima ¿Ves? ¿Te rapeas en esto? Es un hipopótamo elevado al cuadrado. Fíjate, como una mamá elevado que elevado. En esto lo hago así. En esto, fíjate como va a ser tera. Te hacemos una racha y tu flota igual que vos, una verga. En esto, fíjate como una roncha. Esta es una verga que no se penetra en ninguna concha. ¡Ey, hermano! Fíjate que vos te fuiste y vos vas a morir en tu vida un virgen. ¡Vamos! ¡Ya me lao! ¡Ya me lao! ¡Sí, sí, 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 sí! ¡Vos sabés que vengo con la rima a toque pa' ganar! Y la cara de este es siempre pa' flotar. ¡Vos decís que yo soy una verga! ¡Sí, la verga que vos siempre vas a chupar! ¡Humbo de puta! ¡Eso es un rascote! ¡Vos sabés que vengo y te gano de rebote! ¡Un hipopótamo! ¡Qué lenguaje, boludo! ¡No, como muchos como éste! ¡Vos sabés que éste quiere una verga que le presten para su ojete! ¡Vos sabés que vengo y mi verga se entromete! ¡Decí que no si ya te gané! ¡Vos sabés que vengo y de esto te saqué! ¡Y te gané ya una vez! ¡Y a rapear como yo voy a aprender! ¡Tres, dos, uno! ¡Lichu!